Me va a pensar, me va a pensar, que hay amor que nunca le da Se trata de ser su derecho, me va a pensar Me va a pensar, que hay amor que nunca le da Se trata de ser su derecho, me va a pensar Más no la condición de la vida cebo, me va a pensar Más no la condición, me va a pensar Más no la condición, me va a pensar ¡Ajie! y And now I know that I am learning I couldn't help you I want to think亮 Me desega't give you a thumbs up I want to enjoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!